8 de noviembre yo soy la vid verdadera juan capítulo 15 versículo 1 comunión con dios entre los muchos cultivos presentes en las historias bíblicas desde los tiempos lejanos del génesis el que más se destaca es el de la vid especialmente apreciado por su fruto y por el vino que se deriva de él la expresión de cristo en este pasaje nos muestra cómo debe ser la relación entre jesús representado como la vid y los fieles representados por los brotes en un mundo lleno de falsificaciones simulaciones y de imitaciones jesús se representa como la vid verdadera en otros términos él se presenta de manera genuina pura real y verdadera él no es ninguna ficción la biblia lo presenta como el verdadero dios de salonicenses capítulo 1 versículo 9 que estas sencillas palabras te alienten a reflexionar sobre la verdadera autenticidad de cristo sobre su real identidad jesús quiere tener un encuentro personal contigo su deseo es de hacer de ti un brote injertado a él que es la verdadera vida sólo entonces podrás llevar en ti el fruto de la gloria de dios querido amigo ve hacia jesús ofrécete completamente a él permanece unido a su palabra fiel sirve a cristo con celo y recibirás en respuesta a tus actos de fe abundantes bendiciones con celo y recibirás en respuesta a tus actos de febbraz en la gloria de la gloria de